¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a mi primera partida en el nuevo Rework, el Litoral, bueno, Rework Le han hecho pequeños cambios como este, que la verdad, que fíjate, nos estamos defendiendo aquí, ya me voy directamente aquí El gran cambio de este mapa, más muchos otros que ya habéis tenido en el canal, si queréis echarle un vistazo, ahora mismo estará saliendo en pantalla Amigos y amigas, la verdad que es una auténtica locura, tengo muchísimas ganas de jugar, es la primera partida que juego, literal, en este mapa Y tengo muchas ganas de jugar, la verdad, así que bueno, veremos a ver qué podemos hacer amigos, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece Para tener pues todos los mapas reworkeados en el canal, mi primerísima partida, aquí, en vivo, en directo, go Vamos a ver qué puedes hacer amigos, lecho, vamos allá, vamos a poner aquí una esta, perfecto, me gusta Vale, vamos a aguantar, vamos a aguantar, ya está Osa haciendo de las suyas, la zona de abajo Espero que no me tire una esta, la verdad, no me gustaría, sinceramente No me gustaría para nada No me gustaría para nada, sinceramente Nada, no voy a ir para abajo por si acaso Vale Vale, eso es nada, eso es un este, perfecto Ok, pues vamos a aguantar gente Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a aguantar aquí Primerísima partida en mapa del litoral, cómo me gusta esto, la verdad Vale, son de Twitch en la porta Me gusta Ok, aguantamos aquí, estamos perfectos Ojo arriba Vale, le hemos vuelto el escudo Que lo ponga, que lo ponga, ahora sé que le dejo que lo ponga Vale Nice He visto ahí el counter principal de Osa, eh Cómo me gusta, ahora Vale Que ponga otro si quiere Yo no lo ropo Vale Que lo he roido tú, porque es que Osa me da Mucha intranquilidad, la verdad Personaje bastante, bastante top Tenéis gameplay en el canal, amigos Vale, vamos a aguantar aquí, de momento estamos bien Bueno Vale Estás bien aquí, me vamos a aguantar Que no me quiero mover, tío Porque está aguantando arriba, ¿sabes? Está aguantando arriba, está peleando Lleva ahí toda la ronda, tío Vale Vale Uno en la puerta, a mi izquierda y otro en la ventana Pobre, estamos subidos, tío Voy a ver si Caramelo me puede hacer una Una pequeña cobertura y a lo mejor aunque lo maten Yo me puedo llevar a otro, ¿sabes? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Ojo? ¡Aaah! Buena, Melo, igualmente Buena, 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 buena Hemos aguantado ahí como titanes Hemos aguantado ahí como titanes Bueno, bueno, bueno Me gusta, qué bien jugado, la verdad Mira, por lo menos hemos aguantado Sí que es cierto que me hubiese gustado moverme un poquito más Pero la verdad es que no me ha dejado Así que no ha pasado absolutamente nada, amigos Vamos a pillaros otro personaje, a ver Y nos da un poquito de vueltas Vamos para cocina, porfa Go kitchen, guys, please Vamos para cocina, gente Y vemos un poquito todo, la verdad Eso sí, me quiero pillar ¿Qué nos podemos pillar, gente? Es que, claro, yo soy un orangután en inglés, gente Es lo que hay Tipo, no sé cómo se habla en inglés Yo de verdad que me siento fatal cuando hablo con esta gente Porque es que a lo mejor estoy diciendo algo Y estoy quedando como un puto imbécil Pero es que lo siento Quiero decir, lo siento De verdad Es que lo siento Es que No, no De verdad que No sé A lo mejor quedo como un imbécil para esta gente Lo siento De verdad Soy un orangután en inglés Gente, de verdad Yo creo que me entendéis Yo creo que muchas veces habéis estado en mi posición De, yo que sé Os habéis ido a vacaciones a algún lado Y, bro Habláis con lo primero que os se os ocurre, tío Lo siento Lo siento si soy un puto imbécil Quedo como un puto imbécil o lo que sea Pero bueno Es lo que hay La verdad Es lo que tiene Vale, voy a poner aquí Voy a poner aquí un pequeño este ¿Vale? Voy a poner aquí un pequeño este ¿Vale? Perfecto Vamos a ver qué tal Y también voy a poner un frost aquí Perfecto Me gusta ¿Has visto lo del mute? Que ahora tiene una pequeña lucecita Vale Perfecto Está guapo, tío No, no, no It's good Vale Vale, perfecto El pavo se pensaba que lo quería que lo quitase Tío, lo es Es que no me Sabes, no Me siento muy, sabes Pero bueno Es lo que hay gente Es lo que tiene Amigos Al final Es lo que hay No hay otra Vale Vamos a aguantar aquí Estamos bien Perfecto Vamos a aguantar aquí Estamos muy bien Ojo porque están Están puseando arriba, ¿no? Esta gente Viene contentísima La verdad que sí, tío Perfecto Vale Pues vamos a aguantar, gente Puse la puerta Aquí a uno Me viene Vale Perfecto Bonito ¿Qué os parece el mapa de litoral, gente? ¿Qué os parece el mapa de litoral? ¿Qué os parece el mapa de clubhouse? No sé si habréis subido ya el vídeo de banco De mi primera partida en el mapa de banco Para apoyarlo con un buen like Si no he subido ningún gameplay O he subido solo el de club o lo que sea Apoyarlo con un buen like, gente Quiero que reventéis este vídeo a likes Para yo saber que realmente queréis Mi primera partida en el mapa de banco En el mapa de club Como digo, no sé el orden que voy a publicar estos vídeos Pero, como digo Apoyarlo con un buen like Reventar la suscripción Es activar la campanita A full Amigos Me da un poquito de toque Estar con el cepo este en mis manos La verdad Así que lo pongo en cualquier sitio Ya está Vale Gente Pues sinceramente No sé La verdad que me tengo que mover Esta gente no sé qué hace Vale Ok Sí, sí, aguanta Vale Perfecto Nice Vamos a aguantar aquí Vamos a puisear esto Porque hay un pavo en rosa Vale Ok, aguantamos Vale Estoy aquí en mis escaleras Creo Buena Nice Pues buena ronda amigos Let's go GG Que buena Que quería Dejarse plantar o algo Creo que no, ¿no? A lo mejor yo que sé Es que Bueno, es lo que hay La verdad Buena gente Buena, buena, buena NS Buena Let's go Qué buena, qué buena Pues buenas dos rondas Amigos La verdad que bastante Bastante Tenéis Yo iría para bar azul Que también lo han cambiado bastante Tengo que decirlo Así que como lo han cambiado bastante Yo iría a bar azul La verdad Sobre todo los tonitos Los colores La verdad que mola muchísimo Vamos a pillarnos un kite ¿Por qué no? Vamos a ponernos ahí La mira 1.5 Yo de verdad El día que le quiten la 1.5 A kite Yo cojo Y me Crucifico Lo siento Es lo que hay La verdad Vamos allá Vamos con la tercera ronda Bueno Esta partida son a 20 rondas Así que como digo No vais a ver la partida entera No vais a ver Si acabamos ganando Perdiendo Pero Si que a lo mejor Unas cuatro ronditas Yo creo que sí, ¿no? Gente Cuatro ronditas En defensa Chile Aunque ganemos o perdemos Yo creo que no está mal, ¿no? Y aquí estáis viendo El nuevo bar azul en litoral Aquí lo estáis viendo Qué guapada Fijaos que han cambiado esta pared La verdad que la han cambiado Está bastante, bastante guapa Y también lo que han cambiado Una cosa muy, muy chula Es esto Ya no hay barrotes en En este caso en las ventanas Esta la han chapado Por cierto Y la verdad que está bastante, bastante interesante Gente Esto también Lo han chapado Antes estaba todo recubierto de madera Y podías hacer wallbang Ahora eso Está chapado Y la verdad que está bastante, bastante guapo El nuevo bar azul Y el nuevo bar rosa Con esos colores Con ese aroma De, de, de De buen rollo ¿No? De, de Hostia Me la pega de wallbang Madre del señor Madre del señor Me la pega de wallbang Que está la ventana ¿Qué está la ventana cerrada? No, me ha visto Me ha hecho wallbang y ya está Eso me pasa por estar desconcentrado Pablo Eres una persona Increíble Pablo Es que como se nota que Bueno ¡Ole! Pero bueno Menos mal que he muerto Porque sí Fijaos Esto claro Es que esto lo habréis visto En el vídeo este que subí De todos los mapas De todos los reworks Eh, gente La zona de VIP Es una locura Mirar la zona de VIP Ya no hay ventana Está chapado entero Y la zona de la estantería Está abierta Por los dos lados Es una locura La verdad Está súper chula Sinceramente Y como digo Todo eso lo habréis tenido En el vídeo de Héroe accionando Todos los reworks ¿Vale? Así que Eh, como digo Estará saliendo ese vídeo en pantalla Por si le queréis ir Y echar un vistazo La verdad que está Bastante, bastante guapa Y, mmm Y bueno Veremos a ver qué tal Ahí vemos ya Al nuevo operador En la ventana Haciendo de las suyas La verdad Es imposible sacar al pavo de ahí Si no le tiras una rana de impacto Y ahí vemos al Fuce, ¿no? Lo del Fuce De verdad No tiene nombre, eh Lo del Fuce no tiene nombre Está bastante, bastante guapo Buah Se le ha complicado aquí irse 3 para 5 Ojo que la Thunderbird se la hace, gente Ojo que la Thunderbird se la hace, gente La tiene, eh Solo tiene que guapa ¡Ay! La ha visto el casco La ha visto el casco Aguanta, amigo Buena Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, que tiene escopeta Ay, que tiene escopeta Se ha quedado quieto Se ha quedado quieto Ojo Buena Ay, ay, ay Lo tienes a tu derecha, amigo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pasamos con la siguiente ronda Y vamos directamente para VIP Porque lo de VIP Me parece Mira, una obra de Jesús La verdad Lo siento Pues sí, chavales Esta sería la zona Esta sería la zona de ático Como bien estáis viendo aquí La verdad que no cambia mucho Como yo es más espaciosa A lo mejor le han aumentado Yo que sé Nos han dicho en la presentación 5 centímetros o algo así La verdad que le han aumentado Aquí han quitado la bañera Por ejemplo, en baño Que la verdad que estorbaba Aquí ahora te puedes esconder un poquito Y piquearle al pavo que te asome Y aparte, mirar esto, gente Mirar esto Qué auténtica fumada ¡Wow! Literalmente Mirar esto No tiene sentido, tío No tiene sentido, bro Dios ¡Wow! Abre esto Qué locura, tío ¡Qué guapo, bro! Dios, mirar esto, tú No tiene sentido, la verdad Madre mía De hecho Puedo meter aquí ángulos Bastante, bastante lejano Hermanos Qué loco, brother Qué maldita locura, tío Qué auténtica locura Cómo está la zona de VIP Y ahora cómo se puede defender, tío Qué guapo, la verdad Cómo guapa A ver, vamos a aguantar un poquito aquí Ok Futsis ha quedado bastante tocado ¡Aaah! Me mató Me mató el Sledge Lo deja bastante tocado Futsis está muy tocado Lo deja bastante, bastante tocado Gente Es lo que hay, la verdad He dejado al Futsis bastante, bastante tocado No sé a cuánta vida Y al Sledge le he pegado un poquito También no No iba a durar mucho ahí, la verdad Pero qué guapa está la zona de VIP, eh No tiene sentido cómo está la zona de VIP Va, si ganamos esta ronda Graba una ronda más Va Y la tenéis en el vídeo Eso es Siempre he tirado una el Futsis Siempre he tirado una Sí, siempre he tirado una Siempre he tirado una Uf Vale Uno está en la trampilla de baño A ver si la ganan Yo me juego una ronda más Y terminamos el vídeo Sale como sale la siguiente ronda Pues parece ser que no, amigos Parece ser que no Vamos a chapar aquí Vamos a terminar aquí No Vamos a hacer una más Es que no me quiero ir así Me voy con un sabor agridulce Lo siento Me quiero ir con una buena jugada Buena Ojo que se la hacen, eh Ojo que se la hacen, eh Me quiero ir con una buena jugada, gente Nastrai No pasa nada Me quiero ir de aquí Con una buena jugada Vamos con ella Le echo Gente, sé que no ha sido A lo mejor la mejor opción Pero me he pillado La Ogg de Wamai Lo siento No sé Veía que era Un arma decente Y por eso Me la he pillado, ¿vale, gente? Así que, bueno Vamos a ver qué tal sale, la verdad Vamos a ver qué tal sale Yo me voy a quedar aquí En En Acqua Bastante, bastante Como cuando tenga que rotar Me Me dropeo con Con la esta Bastante, la es buena Eso es Quiero irme de aquí Ganando la última ronda, gente Va, eh Quiero irme de aquí Ganando la última ronda Incluso con alguna que otra kill, eh Así que Si hay que jugar un poquito agresivo Jugamos, eh Si hay que jugar un poquito agresivo Jugamos, gente Porque Se puede venir, eh ¿Vana? Vaya hostia Vaya hostión, tú ¿Muerta eso? Vale Perfecto Nice Ojo, Acqua Vale No quiero hacer la Naut Va, un hilo Vale Ojo, si me piqué otra vez, eh Déjamelo, déjamelo ¿Vana? ¿Vana? Gente, uno Dos para uno, eh ¿Vale? Ahora si me piqué Se la lleva Ojo Si puede venir, eh Puede también estar en pasión Puede estar puseando Vale ¡Uh! Bonito tiro, amigo Pues nada, chavales Con esto Despedimos el vídeo de hoy Espero que os haya molado Este pequeño gameplay En el mapa Del litoral Ya sabéis, dejar un like Una suscripción La verdad que ha sido un gameplay Bastante, bastante guapo Y yo ahora me voy A jugar con os Así que nada, gente Apoyadlo con un buen like Suscribiros si aún no lo estáis Dejarme un buen comentario Abajo en los comentarios Y como digo Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao